Ya no entiendo que quieres de mi Estoy llorando en esta canción Ya no puedo respirar sin ti Me robaste el sol Porque me haces tanto daño amor Si te he dado todo sin pensar Hasta perder la razón Te llevaste lo mejor de mí Quedó fría en nuestra habitación No hay fotos que me abren de ti Pero aquí te veo aún De mi cuerpo no te quiero decir Estás en cada rincón Por favor, vuelve a mí No quiero seguir así Soy solo la sombra de lo que fui Por favor, donde estés solo vuelve a mí 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 Mi amor Si contigo aprendí a amar Y no puedo creer como sigo viviendo Resistiendo Como un barco sin rumbo He perdido mi tiempo He perdido mi mundo Te llevas a lo mejor de mí Quedó fría en nuestra habitación No hay fotos que me abren de ti Pero aquí te veo aún No te quiero decir Estás en cada rincón Por favor, vuelve a mí No quiero seguir así Soy solo la sombra de lo que fui Por favor, donde estés solo vuelve a mí Vuelve a mí Oh, por favor, donde estés solo vuelve a mí Oh, por favor, donde estés solo vuelve a mí Oh, por favor, donde estés solo vuelve a mí Oh, por favor, donde estés solo vuelve a mí Oh, por favor, donde estés solo vuelve a mí Oh, por favor, donde estés solo vuelve a mí Gracias por ver el video.